Gracias a Dios, hoy hemos inscrito nuestra candidatura, inscrito nuestro programa de gobierno, un programa de gobierno que hemos denominado un acuerdo para la transformación del Cesar hacia el desarrollo humano. Quiero decirle a los cesarenses que hemos asumido un compromiso, un compromiso de transformar definitivamente esta tierra y devolverle la prosperidad, la seguridad, hacer de este un territorio más equitativo y más incluyente, donde cada niño, cada joven, cada adulto, cada abuelo del Cesar se sienta con la posibilidad de ejercer el con goce efectivo cada uno de sus derechos. Como departamento hemos recorrido un largo camino, seguramente difícil, y en lo particular debo decir que llegar a este momento también ha significado para mí muchas complejidades. Pero, dándole gracias a Dios, con la convicción profunda de que el departamento del Cesar requiere emprender este modelo de transformación, estoy colocando mi nombre a consideración de los cesarenses. Y sé que solamente ustedes, solamente cada ciudadano, el poder de cada voto, el poder de cada mujer, de cada hombre, de cada persona interesada en transformar esta tierra, va a darnos el triunfo que necesitamos el 27 de octubre.